Pues bueno, gracias por continuar con nosotros. Este día me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Ulises Ruiz Ortiz. Le voy a platicar para aquellos despistados quién es Ulises Ruiz Ortiz. Déjame platicarle que él es abogado de profesión. Él nació en Chalcatongo, Oaxaca. Fue gobernador justamente de esta entidad de Oaxaca en el año 2004 a 2010. También fue diputado local, diputado federal, senador también por el estado de Oaxaca. Durante 40 años militó en el Partido Revolucionario Institucional desde 1981 hasta el 2021. A partir de ahí, pues digamos, se independizó Ulises Ruiz. Y me da mucho gusto el poder platicar con él que se encuentra de visita aquí en el estado de Guanajuato. Ulises, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y un saludo y un agradecimiento a los dueños de este importante medio de comunicación. Gracias, Ulises. Pues para que me platiques, ¿cuál es el motivo de la visita aquí en Guanajuato? Varios kilómetros de distancia nos separan de Oaxaca, del estado de Guanajuato. ¿A qué se debe tu visita aquí en el estado? Así es, Víctor. Recorriendo el país, estoy recorriendo 166 municipios. En estos 166 municipios hay alrededor de 60 millones de electores. Esto quiere decir que en esos 166 municipios, si focalizas la elección del 2024, ahí se decide la presidencia de la República. Estoy recorriéndolo ante los resultados negativos que está entregando López Obrador a los mexicanos en áreas fundamentales. Por ejemplo, llevo hoy 46 municipios recorridos y en todas las mesas el tema principal es la inseguridad. La gente tiene miedo, los productores no pueden salir si no pagan el derecho de piso, les están quemando sus negocios, los están amenazando, están matando a compañeros abogados. Me decían en Apatzingán, me decía una señora, tienen más derechos los criminales que los ciudadanos. Y esto se repite. Fui a Chetumal, Quintana Roo, estuve en Playa del Carmen, estuve en Cancún, en Mérida. Recorrí nueve municipios de estos, 166 del estado de Veracruz, norte, centro y sur de Veracruz. Recorrí Puebla, Puebla, Tehuacán, Oaxaca, mi estado. Estuve en Chilpancingo, en Acapulco, en Cuernavaca, en Cuautla. Estuve en Hermosillo, Sonora, en la parte de la costa de Michoacán, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Morelia, Zamora. Hoy, ayer, desde Antier, estamos en León, Guanajuato. Hoy, por la mañana, estuvimos en Irapuato. Estamos llegando aquí a Celaya. Y el tema principal, fundamental, el de toda la preocupación, es la inseguridad. El crimen organizado está apoderado de los municipios del país. Yo no coincido con lo que señala el secretario de Estados Unidos, que dice que unas partes del territorio nacional, yo veo que todo el país está tomado, que hay una tolerancia por parte del gobierno de la República. Esta política de abrazos, no balazos, y yo aumentaría fracasos, porque es un fracaso la política de seguridad del presidente López Obrador, tiene al país totalmente violentado. No puedes entender, por ejemplo, estados tan equilibrados como es Guanajuato, con una fuerte inversión de la iniciativa privada, donde se genera empleo, fuentes de trabajo, esté tan azotado por el crimen organizado y la delincuencia organizada. No hay la presencia real de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Guardia Nacional. Se están echando las culpas en la responsabilidad. Cuando es una estrategia nacional de seguridad la que ha fallado, y me parece que ese es el tema fundamental de los mexicanos. Y si no hay paz, Víctor, no hay desarrollo, no hay inversión en el país, no hay un buen trato y una buena relación con los empresarios, hay una persecución, exceptuando a los empresarios amigos del presidente López Obrador o de sus hijos, pues no hay una buena relación con la iniciativa privada nacional e internacional, que es la que invierte el 90% de lo que se invierte en México, lo invierte la iniciativa privada nacional e internacional. En lugar de generar las condiciones jurídicas, el marco legal, estimular la inversión privada, lejos de eso se le persigue, se le sataniza, se le descalifica. Y ese es otro de los temas que sale a la palestra, los productores, la falta de empleos, la falta de oportunidades. Es algo donde también está reprobado López Obrador en el manejo y en los resultados que le está entregando a los mexicanos. El sistema de salud, bueno, pues es evidente, era deficiente, pero el presidente prácticamente lo destruyó. Aumentó programas sociales que ya existían, no son creación de él. Fox creó, por ejemplo, la pensión para adultos mayores. López Obrador la aumentó, pero no hay medicinas y ahora la gente lo tiene que comprar. Ahora le cuesta más atenderse en hospitales públicos, comprar la medicina que antes que recibía menos importe en los programas sociales. No hay los resultados. Dicen que históricamente es el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo. Lo que no dicen es que aumentó 30 veces la camanasta básica y que hoy compran menos de lo que se compraba antes. Entonces, no hay resultados en muchas de las áreas, pero estas son las fundamentales. La seguridad, el desarrollo, la oportunidad de empleos, el tener un México de oportunidades y la atención médica de la mayoría de los mexicanos. Me parece que hay muchos temas más. Estos son los que surgen en las reuniones. Yo vengo invitando, en el 2024, junto con la elección presidencial, va a haber 1.800 elecciones, va a haber candidatos en 1.500 ayuntamientos, a regidores, a síndicos, a presidentes, presidentas municipales. Va a haber 31 congresos locales que van a elecciones. Va a haber 300 distritos federales, 9 gobiernos estatales, 32 fórmulas al Senado de la República y la presidencia de México. Y afortunadamente, Víctor, en varios estados de la República me he encontrado con gente que ya está caminando rumbo a candidaturas independientes. Y justamente para allá va Ulises Ruiz. Para allá vamos. Estamos paralelamente solicitando el respaldo para que cuando el INE lance la convocatoria en el mes de septiembre pueda apoyarme con los respaldos de todos los estados de la República y pueda registrar mi candidatura independiente a la presidencia de México. Veo una oposición desdibujada. Hay una crisis que no había existido en el país de los partidos políticos, empezando por Morena, que solo lo sostiene López Obrador, que es el que decide todo en Morena, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD, prácticamente desaparecidos, desdibujados. Me gustaría, digo, perdón que te interrumpa, mi senador Ulises, me gustaría poder ahondar un poquito más justamente en esos temas, digo, ahora que ya lo expresas en este momento, sobre tu intención de ser un candidato independiente al presidente de la República. Me gustaría conocer un poquito más y sobre todo para contextualizar, sobre todo a las personas que nos están visualizando, lo decía yo, a lo mejor no todos te tienen en el radar justamente, a lo mejor quienes estamos muy metidos en la parte política, pues ubicamos quién es Ulises Ruiz, sabemos el trabajo que hubo en el estado de Oaxaca, lo mencionaba yo en el año 2000, del 2004 al 2010. Me gustaría saber en un primer momento, Ulises, quién es Ulises Ruiz, independientemente de esa carrera política, porque ya fuiste diputado, ya fuiste diputado local, federal, senador, ahora digo, ya nada más te falta la presidencia de la República y vas para allá, pero quién es Ulises Ruiz, tú cómo te defines Ulises? Mira, un oaxaqueño como muchos mexicanos, con sueños, con esperanzas, queriendo y buscando un México en paz, un México que sea una potencia mundial, tenemos todo para hacerlo, tengo la claridad por la experiencia que tengo en el gobierno del estado, estuve recorriendo el país muchos años, fui delegado en 30 estados de la República, fui subsecretario con Luis Donaldo Colosio, y tuve oportunidad de tratar de ver la problemática de las regiones del país, conozco el país muy bien, lo he recorrido en diversas ocasiones, este recorrido, independientemente de otros que he hecho, me está sirviendo para posicionarme, para que la gente me conozca, quienes me conocen saben que soy un hombre que cumple su palabra, que tiene la visión para desarrollar al país, que tengo la firmeza además de tomar decisiones para poner orden en el país, me parece que el país está rebasado totalmente por el crimen organizado, incluso yo te afirmaría tolerado por el presidente López Obrador, y hay que poner orden en el país, y tengo esa preparación, esa definición y esa firmeza para hacerlo, y ya me van a ir conociendo, voy a estar recorriendo permanentemente el país, estoy invitando a los mexicanos, mexicanas, a que participen en candidaturas, no sirve de nada quejarse en el café, en el Twitter, en la red social, no sirve de mucho, porque si no participas, no vas a poder cambiar las cosas, y hoy ante esta crisis de partidos políticos, ante una oposición que prácticamente está borrada. Justamente eso te iba a preguntar, digo, vienes o eras, militabas en uno de los partidos más, en el partido más antiguo de nuestro país, que es el Revolución Institucional, sales del Partido Revolución Institucional después de 40 años, y bueno, lo normal, lamentablemente, y qué mal que diga que sea lo normal, muchos hacen el llamado chapulineo, se van de uno, se van al otro, y que si ya son PRI, que ya soy PAN, que ya soy PRD, ¿por qué Ulises Ruiz dice no hay chapulineo? ¿Por qué? ¿Cómo ve la oposición? ¿Por qué Ulises Ruiz quiere irse de manera independiente? Fíjate que yo en algún momento, y siempre fui así hacia el interior del PRI, yo pugné mucho por cambiar al partido, por hacer una asamblea refundacional, el partido no estaba cambiando, tenía muchos vicios, muchos señalamientos de corrupción, las candidaturas se imponen en muchas de las partes del país, se desplaza a quienes realmente están trabajando y creen en ese partido, no lo pude lograr, me expulsaron incluso del PRI, yo no me fui, me expulsaron, no hubo manera de que entendieran, advertí desde que Peña Nieto rompió los candados, nos impuso un candidato que no era PRIista, yo advertía que se estaba lastimando a la militancia del PRI, a quienes simpatizaban con el PRI, y finalmente el tiempo me dio la razón, perdimos la elección presidencial, una vez que perdimos, pugné mucho porque se abrieran los procesos y los decidiera la gente, tampoco nos hicieron caso impusieron a la dirigencia nacional, que por cierto está muy cooptada por López Obrador, y bueno, más allá del PRI, yo te diría, hay una profunda crisis de partidos políticos en el mundo, pero en lo que respecta en México y no está ajeno a esto, estamos viviendo una crisis como no se había vivido en la historia, esto es, están desdibujadas todas las fuerzas políticas, tendrán que replantearse después del 24, su sobrevivencia, su refundación, cambiar totalmente, si quieren seguir vigentes y seguir actuando en la vida política de México, hoy lo más importante, Víctor, es que está pasando en México, y eso está muy por encima de los partidos políticos, hoy lo que hay que resolver es la paz en México, porque tiene riesgo de paz el país, porque estamos viendo asesinatos en las calles, en las escuelas, en los centros comerciales, en las colonias, en los caminos, en las carreteras, en las autopistas, ya nadie se salva, antes eran unas regiones en el norte del país, hoy la delincuencia está golpeando en todos lados, las policías, el ejército, la Guardia Nacional, parece que los están cuidando, no están actuando, el ejército que debiera estar concentrado en la defensa nacional, junto con la Marina, están haciendo todo menos cuidar a los mexicanos, me parece que está totalmente errada, equivocada y fracasada, la política de abrazos no balazos, yo la aumentaría de fracasos del presidente de la república, ya no pudo con el paquete, yo creo que se va a violentar más el país, en los próximos dos años que sale el presidente de la república, porque te repito, no solo no pudo, yo creo que hay mucha relación del gobierno, del gobierno de la república, de varios gobiernos estatales, Víctor, donde se señala que han recibido dinero, o están dentro del crimen organizado, hay funcionarios públicos estatales, municipales, presidentes municipales, funcionarios públicos federales, el propio presidente de la república, está señalado de colusión, y de tolerar al crimen organizado, a veces la gente siente que se protege más a los criminales, que a los propios ciudadanos, y te lo dicen, y los temas principales, Víctor, los aborda la gente, y nadie los está abordando, el presidente está marcando una agenda, para distraer, de los problemas de fondo del país, y la oposición cae en esa trampa. Y justamente es lo que quería preguntarte, si bien entonces decimos que no hay una oposición visible en este momento, y que quizás desde la parte independiente, pueda generar ese contrapeso, pero antes de llegar a esa pregunta, me gustaría saber tu opinión, si bien lo que se ha hecho desde el gobierno federal, no ha funcionado, y por el contrario, tú has dicho que también es una cuestión de fracasos, entonces, ¿tú cómo visualizas a Morena, realmente es una fuerza política, o por qué la oposición no ha podido darle ese contrapeso a ese partido, que ha estado haciendo las cosas mal, a nivel federal y a nivel local? Sin duda, Víctor, la crisis en los partidos es parte de lo que está sucediendo en el país, no hay una oposición que esté enfrente al presidente señalándole sus errores, no hay opinión de los temas fundamentales del país, tratan temas banales, a la gente no le interesan los gobiernos de coalición, por ejemplo, que son importantes en su momento, pero en este momento la gente quiere paz en sus municipios, con sus familias, con sus amigos, en los ciudadanos de México, la gente quiere trabajo, la gente quiere oportunidades, la gente quiere escuelas de educación superior, la gente quiere, para atenderse de la salud, dónde ir, de los hospitales del gobierno, la gente quiere un país, donde los hijos, los nietos, los hermanos, los familiares, los vecinos, los amigos, tengan oportunidades de despegar, haya empleos bien remunerados, haya inversión, haya generación de empleos, y eso no está pasando en México, por eso, el presidente fija agenda, y la agenda del presidente es distraer de los asuntos fundamentales, por eso mandó a sus corcholatas a hacer campaña, el presidente aparentemente tiene mucha fuerza y está ganando las elecciones, yo te diría que los gobernadores y gobernadoras le están entregando al presidente de los estados, con tal de que no lo revisen y vivan en la impunidad, al presidente de la república López Obrador no le interesa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, o de otros partidos, del Verde, o de otros partidos políticos, al presidente le interesa que le sirvan, al presidente les exigen 90% de lealtad, por eso tantas ocurrencias en las obras, y por eso ves a embajadores, a cónsules, a un precandidato presidencial que acaba de entregar el estado allá en el sureste, que está de precandidato en el PRI, que son gentes que están sometidas al propio presidente, por eso no veo una oposición seria, una oposición sólida, una oposición que pretenda resolver los problemas que vamos a recibir cuando este presidente salga en el 2024, cuando pierda las elecciones, no hay propuestas reales de cómo pacificar al país, cuál va a ser la nueva estrategia de seguridad, cuál va a ser la nueva relación con los empresarios, cómo vas a recuperar al sistema de salud, cómo vas a apoyar a las universidades, y al CONACYT, que eran las becas, y el lado de preparación de los técnicos, y de los profesionales, profesionistas mexicanos, hombres y mujeres, que no tienen ahora los respaldos, de por sí eran raquíticos, debieran aumentarse, ya se los quitaron, cómo vas a poder generar un nuevo México que surja por las políticas del nuevo gobierno de la república en los 2024, y eso es lo que estamos proponiendo a los mexicanos. Ulises Ruiz, ¿sería esa oposición? ¿Sería una oposición contundente? Sin duda alguna, fíjate que yo veo algunos aspirantes presidenciales que incluso lo que están buscando es su ubicación, a ver si los hacen senadores o diputados, o repiten en los cargos que tienen, yo no aspiro a ningún cargo de elección popular, debo decirte, yo si las cosas no se dan rumbo a la presidencia de México, no aspiro a que me nombren en el Senado o me inviten a una pluri o ser diputado federal o local, yo tengo una propuesta, tengo el propósito de cambiar al país, tengo la experiencia, la capacidad, la firmeza para hacerlo, vamos a pacificar México con toda la fuerza del Estado, vamos a cambiar la estrategia de seguridad, vamos a dedicar al ejército mexicano y a la marina, las 24 horas al combate al crimen organizado, porque hay riesgos de paz en el país, dice López Obrador en un nacionalismo ramplón y simple, que nos quieren invadir los Estados Unidos y que hay que defender la soberanía, y luego lo repiten sus corcholatas Claudia y los demás, yo creo que la soberanía está en riesgo, sin duda, pero está en riesgo porque López Obrador se la entregó al crimen organizado, hoy el país si tiene riesgo en su paz social, y la defensa nacional, el ejército y la armada, nacieron precisamente para la defensa nacional, y si está en riesgo la defensa nacional, tienes que concentrarlos 24 horas en el combate al crimen organizado, para que junto con una policía especializada en el combate al crimen organizado, como las hay en los países que tienen este mismo problema, se enfrente con mucho más eficacia a los delincuentes, y quienes están metidos en este tipo de problemas del crimen organizado, del narcotráfico y del huachicol incluso, y otra policía civil preparada y pagada por el gobierno de la República. ¿Que regrese la Policía Federal? La Policía Federal, pero yo haría una Policía Nacional que abarque municipios y estados, los municipios no tienen dinero para pagar policías, no tienen dinero para capacitarlos, no tienen dinero para que tengan buenos sueldos, y no caigan en manos del crimen organizado, las policías estatales cuesta mucho trabajo, yo fui gobernador de Oaxaca, y era muy difícil tener un cuerpo policiaco de alta capacitación, para los problemas que se estaban enfrentando, de inseguridad, y me parece que el gobierno de la República, ante esta prioridad, tiene que pagar esos recursos, desconcentrándolos, etiquetándolos, para que no haya poderes alternos a los ayuntamientos, y a los propios gobiernos estatales, me parece que una policía bien capacitada para la población, es lo que requerimos, bien pagada por el gobierno de la República, apoyando a los municipios y a los estados, en esos pagos, para que no haya diferencias, incluso en las percepciones, y una policía especializada, capacitada por las mejores policías del mundo, para el combate al crimen organizado, y las actividades del narcotráfico, deben declararse terrorismo, yo le decía a la gente, y le digo a la gente, si cortar piernas, brazos, colgar cuerpos en los puentes, tirar cabezas no es terrorismo, aunque el presidente lo niegue, las actividades del narcotráfico son terrorismo, y hay que decretarlas así, y hay que hacer acuerdos, con Estados Unidos, con Canadá, con Centro, Sudamérica, porque es un problema regional, no solo es del país, y tenemos que unir esfuerzos, para combatir juntos al narcotráfico, si los Estados Unidos, tienen más capacidad, fuerza, económicamente, son más fuertes, están más equipados, tienen más equipos de inteligencia, oye, júntate con las policías mexicanas, con el ejército, para combatir más eficazmente al crimen organizado, lo mismo puedes hacer con Canadá, con Guatemala, con los países, que tienen este mismo problema, no es una invasión de la soberanía, no es rasgarse las vestiduras, como lo hace el presidente, engañando a los mexicanos, para no resolver un problema real, que está matando a mexicanos, Víctor, no estamos hablando de una cosa sencilla, compraron, cooptaron a un secretario de Estado, el secretario de seguridad de un gobierno, han cooptado mandos militares, cooptan secretarios en gobiernos estatales, cooptan funcionarios públicos, dan financiamiento a candidatos, a presidentes municipales, y a los diferentes cargos de elección, ellos piden su cuota, por eso ves que se violenta cada día más el país. Y justamente me gustaría preguntarte, ya que tocas el tema de la seguridad, ya que tocas el tema de cuestión federal, lo que ha salido en los últimos días, sobre el secretario de la Defensa Nacional, ¿qué opinión te merece, Ulises, estos casos tan delicados, del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescensio Sandoval? Es parte de, precisamente, la falla en el esquema de seguridad, y la corrupción del presidente. Presidente es muy mentiroso, es el presidente más mentiroso de la historia. El general secretario de la Defensa Nacional, dice que compró un departamento, yo creo que se lo dio un proveedor de la Secretaría de la Defensa, sin duda son intereses y es corrupción del secretario de la Defensa, pero lo mismo le señalan a sus hijos, con los amigos que tiene colocados en puestos de gobierno, y además se lo han probado, lo mismo le señalan a sus hermanos, a sus tíos, lo mismo le señalan a sus funcionarios públicos, más de 15 mil millones desviados en Segalmex, y no pasa nada, lo mismo está sucediendo con las muertes que están ocurriendo, nadie tiene la culpa, se cae el metro, mata a 26 mexicanos, es un metro deficiente, lo construyó Marcelo Ebrard, Mario Delgado era el secretario de Finanzas, el dictamen dijo que Claudia Scheinman, jefa de gobierno, tiene responsabilidad en ese accidente, los culpables son los tornillos, se queman más de 40 migrantes, está sujeto a proceso el director del Instituto Nacional de Migración y sigue siendo el director, mueren en Tlahuelilpan, más de 200 gentes en el ducto que revienta, no hay un solo detenido, para el presidente no le importa gobernar con delincuentes, repito, sean del PRI, del PAN, del mismo Morena, el presidente lo que quiere es que le sirvan a él para que pueda ganar las elecciones y no se procese, no se proceda contra él por todas las violaciones constitucionales, por todas las violaciones en la irresponsabilidad, en el manejo de la pandemia, por todos los crímenes que se han cometido, que derivan precisamente de la falla en su estrategia de seguridad, eso no se puede seguir permitiendo, Víctor, no solo es cambiar la estrategia, hay que limpiar la casa, hay más de 7, 8 gobiernos que están señalados, presidentes municipales, funcionarios del gobierno federal, el propio presidente de la república, hay que limpiar la casa a partir del 2024, quienes estén gobernando y estén metidos en el crimen organizado y en el narcotráfico, no solo van a dejar el cargo, los vamos a meter a la cárcel, quienes funcionarios municipales o presidentes estén metidos en el crimen organizado, los vamos a meter a la cárcel, funcionarios federales que estén metidos en el huachicol, en el crimen organizado o en el narcotráfico, o hayan recibido recursos de ellos, los vamos a procesar y los vamos a meter a la cárcel, vamos a limpiar la casa si queremos limpiar al país y vamos a cambiar radicalmente la estrategia de seguridad para darle paz a México y vamos a plantear un nuevo acuerdo con los empresarios para poder desarrollar todos los proyectos estratégicos del gobierno con la iniciativa privada, así lo hice en Oaxaca, la carretera que hoy se construye a la costa de Oaxaca la inició mi gobierno y es una concesión privada que se ha retrasado porque los gobiernos que me siguieron no estuvieron atentos, afortunadamente ya se va a acabar, pero es 100% privada, es una concesión 100% privada, la energía eólica, el 90% de lo que se produce en el país se produce en el Istmo de Tehuantepec, estaba atorada, no había las condiciones para invertir, nosotros hablamos con las poblaciones, construimos la Universidad de Juchitán, hicimos varias inversiones que permitieron que Fox y Calderón junto con el gobierno del estado de Oaxaca inauguráramos más de 16 parques eólicos y viniera la inversión eólica al Istmo de Tehuantepec, hay que retomar varias de las obras que se están haciendo, te quiero decir, en el 2024 vamos a iniciar la construcción, a reiniciar la construcción del aeropuerto de Texcoco, ¿por qué? porque es un aeropuerto de seis pistas, porque son 350 salas de espera, porque vas a mover a 52 millones de usuarios, porque va a llegar turismo, van a llegar inversionistas y usuarios del país, un aeropuerto no se determina por capricho, se determina por las necesidades que requiere el país y vamos a hacer el aeropuerto de Texcoco y este aeropuerto que hizo el presidente lo vamos a hacer de carga, que siga siendo militar y que funcione en las madrugadas porque no convive con el aeropuerto principal que va a ser el aeropuerto de Texcoco. Ulises, te me adelantaste un poquito a algunas cuestiones, pero está muy bien, me quisiera regresar un poquito a la parte de seguridad y quisiera preguntarte si Ulises Ruiz considera que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el que fomenta la violencia y también la solapa al final del tiempo, ¿tú qué lo consideras de esa manera por toda esta radiografía que me acabas de dar de cómo se encuentran las cuestiones que ha hecho el ejército a través de Luis Cresencio Sandoval, pues todos estos acuerdos o no acuerdos con gobernadores y demás, ¿tú lo consideras de esa manera, Ulises? Sin duda está probado el financiamiento a Morena por parte del crimen organizado. Es tan grave lo que pasó con García Luna que fue juzgado en Estados Unidos por participar en actividades del narcotráfico y crimen organizado como visitar a la mamá del Chapo, soltar al hijo, es evidente la protección del presidente de la república al crimen organizado, es evidente la protección del presidente de la república a gobernadores que están señalados que recibieron dinero del crimen organizado o participan en el crimen organizado, es evidente que el lenguaje violento del presidente está provocando violencia afuera, la muerte de periodistas, de hombres, mujeres dedicados a los medios de comunicación hoy son de las profesiones más peligrosas por la violencia verbal del presidente saliendo a descalificar, saliendo a insultar, saliendo a incitar para que los ataquen, para que los maten, para que atenten contra ellos, el presidente está provocando toda esta ola de violencia y hay que pararlo porque el presidente es presidente del 2018 al 2024, no hay más allá de él, no se va a poder prolongar, lo quiera hacer a través de sus corcholatas, no tienen el tamaño, dependen de él, la cuarta transformación que dice Marcelo, Claudia, Adán Augusto, que son las tres fichas que trae al final, lo único que dicen es que van a consolidar la cuarta transformación, estaba yo viendo una entrevista de Marcelo donde dice que la seguridad va muy bien, que ahora nada más hay que tecnificarla, la realidad es que la cuarta transformación para los mexicanos, para nosotros, es narcogobiernos, es violencia, es falta de empleos, es falta de atención a la salud, es falta de atención a las universidades y muchos temas más que no están funcionando que se van a corregir a partir del 2024, tengo la claridad, la experiencia y la firmeza para hacerlo, las cosas en Oaxaca, yo enfrenté en Oaxaca a grupos oscuros que quisieron secuestrar al Estado y no lo permití y me acusaron de represor, yo no reprimí, yo apliqué la ley, apliqué la constitución que fue lo que me comprometí a hacer con los oaxaqueños y lo mismo voy a hacer en el país, voy a pacificar México con toda la fuerza del Estado y con toda la definición, no me tiemblan las manos, tengo la firmeza para hacer los cambios y vamos a hacerlo inmediatamente cuando ganemos las elecciones a empezar a pacificar al país porque lo vamos a hacer en el sexenio que vamos a ganar a partir del 2024, no vamos a estar echando las culpas, no vamos a estar diciendo es que no lo hicieron, no, lo vamos a hacer porque es lo que quiere México y es lo que necesita el país. Perfecto, Esteban Ulises, ya para ir cerrando esta entrevista, podemos pasar más horas platicando sobre este tema, pero me gustaría justamente en ese sentido que ya platicabas hace unos instantes sobre todo lo que hiciste como gobernador en el Estado de Oaxaca, hay que decirlo, un Estado complicado, un Estado que siempre ha estado en el ojo del huracán por sobre todo por la cuestión de los maestros, las manifestaciones, toda esta parte que ha sido pues muy del ojo público y que ha traído por supuesto la atención de los medios nacionales. Tú como gobernador que en su momento que fuiste de Oaxaca dicen que con el ejemplo se educa, en este caso ¿con qué ejemplo tú podrías decir lo que yo hice aquí y aquí y acá en Oaxaca lo voy a replicar? ¿Qué acciones hizo Ulises Ruiz como gobernador que le dieron resultado y que le van a dar resultado en caso de que quedes primero que nada como candidato independiente y posteriormente pues llegues a la presidencia de la república? ¿Qué ejemplo le estarás dando o bajo qué ejemplos podrías decirles? Menciono tres o cuatro podríamos hablar de muchos más fuimos primer lugar los seis años en el combate al analfabetismo por sobre todo los estados de la república tuvimos un programa muy intenso de combate al analfabetismo Oaxaca tenía el 10% del analfabetismo del país tuvimos inscritos hasta 250 oaxaqueños que no sabían leer y escribir que afortunadamente logramos que la mayoría ya sepa fuimos en 2009 uno de los tres estados que creció económicamente cuando había una recesión en el país fuimos calificados como la mejor secretaría de turismo en 2009 por las revistas especializadas en los temas fuimos primer lugar en capacitación para el trabajo premio que nos entregó el gobierno federal en el 2009 también fuimos e hicimos y los programas sociales que hicimos en mi gobierno fueron programas para darle trabajo a la gente no dádivas nosotros construimos muchos invernaderos muchas gentes que viven en pobreza en Oaxaca lograron tener sus invernaderos se los dimos al fondo perdido al 100% y les dimos el 30% de esos recursos en capacitación hoy en Oaxaca el 85% de esos invernaderos siguen funcionando la gente está produciendo café perdón está produciendo chile habanero están produciendo calabaza están produciendo jitomate y es gente que vivía en pobreza extrema hoy tienen trabajo ¿qué vamos a hacer en el país? una política de desarrollo social que dé trabajo no dádivas una política de desarrollo social que haga productores a la gente que desarrolle en las sierras por ejemplo el ecoturismo que es muy bien pagado a nivel mundial tienes que construir las cabañas tienes que darle los recursos para que se haga con los restaurantes incluso de la cocina de autor autóctona que bueno en las sierras en las zonas de pobreza pues son precisamente de ahí donde viene esa comida que hoy la pagan en el mundo muy bien tienes que darle la capacitación para que den un servicio de alta calidad y tienes que entregárselos en propiedad y yo voy a invitar a los mexicanos que están en Estados Unidos y Canadá a que inviertan junto con el gobierno porque los proyectos se los vamos a dar a sus familiares en propiedad allá donde viven en zonas marginadas de los estados rezagados de México vamos a priorizar mucho los apoyos al campo y el campo está totalmente abandonado y hay zonas muy productoras yo me acuerdo mucho que Guanajuato siempre ha sido el granero de México hay que rescatar y apoyar a los productores hay mucha queja de los porcicultores por ejemplo de los ganaderos que están abandonados cuando hay los recursos para apoyarlos porque además ellos no solo le dan de comer a la población generan economía generan actividad económica que se transforma en empleos para los mexicanos yo tengo muy claro la relación con la iniciativa privada yo sé que con la iniciativa privada nacionalista la nacional y la que expone desde el extranjero sus recursos se pueden generar muchos empleos bien remunerados se puede trabajar armónicamente en proyectos estratégicos de la nación y lo vamos a hacer porque así lo hicimos en Oaxaca repito la carretera a la costa es una carretera 100% privada la inversión eólica es inversión francesa española y mexicana y está funcionando en el Istmo de Tehuantepec pudimos trabajar muy bien con la iniciativa privada y lo vamos a hacer en todo el país y vamos a hacer proyectos estratégicos de la nación que vamos a concesionar a la iniciativa privada los precios los vamos a acordar con ellos para que no haya abuso en los precios y en la ganancia pero la iniciativa privada sabe trabajar lo hace patrióticamente porque son sus recursos y lo hace además con honestidad aquí se van a acabar los constructores consentidos o los amigos del presidente que son los que se llevan los mejores contratos en mi gobierno Víctor el 80% de las contrataciones fueron licitaciones públicas nacionales e internacionales solo el 20% de la obra por capacidad técnica se asignó hoy en el gobierno de López Obrador el 90% de la obra se asigna directamente se la están llevando los amigos del presidente se la están llevando los hijos de los amigos de los amigos de los hijos del presidente los familiares del presidente los funcionarios corruptos del presidente el combate a la corrupción es otra de las mentiras de López Obrador y vamos a acabar con ella pero vamos a acabar con ella en los hechos te repito en Oaxaca tenías que concursar para poder hacer obras y ahí están las obras yo he retado incluso a los dos gobernadores anteriores y a los dos que me siguieron a que nos sentemos y hablemos de las obras a ver quién hizo más a ver quién hizo más programas sociales no asistenciales sino de darle trabajo a la gente porque la política de desarrollo social también la vamos a variar vamos a seguir apoyando a los que necesitan porque no pueden trabajar pero a los que pueden trabajar les vamos a dar trabajo y se lo vamos a dar al 100% a fondo perdido les vamos a dar la capacitación los vamos a enseñar a trabajar y se va a terminar el programa porque ya van a poder caminar solos produciendo e incorporados a la economía correcto justo era lo que te iba a preguntar Ulises Ruiz será será de los gobernantes que continúen proyectos o que hagan carpetazo y adiós adiós seguro popular bienvenido un nuevo un nuevo sistema de salud adiós con este adiós con los las guarderías para las para las familias ahora que se rasquen con sus pulgas y perdón por la expresión Ulises Ruiz va a continuar con estos programas va a haber nuevos va a cambiar hablábamos un instante de la policía yo te decía una policía federal hablabas de una policía nacional municipal, estatal y federal en ese sentido porque también eso hay que decirlo muchas veces algunos gobernantes pues llegan al poder y dicen pues yo hago pues esto es lo que yo quiero y así lo hago y lo hemos visto en estos seis años adiós a una policía federal bienvenida a una guardia nacional que primero era civil ahora la quieren pasar a una cuestión militar veíamos que tenían un seguro popular que estaba dando resultados no les gusta lo cambian a un insabi ahora no funciona un insabi ahora es un bienestar ¿cómo es esta parte? ¿cómo sería en ese sentido Ulises Ruiz en caso de ganar la presidencia de la república? Víctor todo lo que se hace en el país es dinero de los mexicanos y no lo puedes tirar todo lo que funciona no solo lo tienes que seguir lo tienes que perfeccionar incluso y hay muchas obras que no las vamos a suspender pero si les vamos a cambiar el objetivo para las que fueron creadas el Tren Maya por ejemplo el Tren Maya hay que suspenderlo en Quintana Roo porque además no lo va a poder terminar él lo va a inaugurar en diciembre se va a subir a un tren se va a llevar a los gobernadores va a hacer un show pero la obra va a quedar inconclusa el Tren Maya hay que ver con los especialistas y con la iniciativa privada para ver si lo podemos llevar por Veracruz Tamaulipas y que llegue a la frontera con Estados Unidos porque en el sureste de México lo que necesitamos es cómo sacar la ganadería todo lo que se produce en el sureste que es mucho se comercia en Estados Unidos entonces hay que ver si hay la posibilidad de hacer al Tren Maya un tren de carga que llegue hasta la frontera con los Estados Unidos el aeropuerto de Texcoco lo vamos a construir y lo vamos a construir porque lo necesita el centro del país no porque queramos contradecir a López Obrador o como él le hizo con Peña Nieto y lo suspendió lo vamos a construir porque hay 52 millones de usuarios que se van a manejar en ese aeropuerto que significa inversiones turismo y usuarios mexicanos que pagan sus boletos de avión no se los paga el gobierno y hay empresas interesadas en el desarrollo de ese proyecto y si lo desarrollan bien lo desarrollan con honestidad haciendo negocios dentro de la ley hay que concesionárselo a la iniciativa privada y vamos a hacer una serie de carreteras por ejemplo la carretera Ciudad Juárez pasando por Chihuahua hacia Guayma Sonora para hacer del corredor del mar de Cortés del lado de Sonora y una parte de Sinaloa un corredor como tienen en Baja California Sur que hoy crece al 8% que no hay desempleo que le da trabajo no solo a Baja California Sur sino a toda la zona que por cierto muy golpeado por la delincuencia organizada porque hay señalamientos ahí de tolerancia de las autoridades locales al crimen organizado vamos a hacer proyectos en el centro de México vamos a apoyar mucho esta región del Bajío que es una región que genera mucha derrama económica para el país que genera muchos empleos Querétaro Guanajuato Aguascalientes San Luis Potosí es impresionante el crecimiento que están haciendo y vamos a revisar porque junto con este crecimiento económico también hay cinturones de miseria que hay que disminuir que hay que incorporar a mejores servicios a mejores sueldos a mejores percepciones por parte de estos mexicanos que están laborando en estas zonas de trabajo vamos a recuperar Guanajuato para que siga siendo el granero de la nación que sigan produciendo tú ves en las carreteras las inversiones que está haciendo la iniciativa privada en invernaderos de alta tecnología podemos producir mucho mucho de lo que necesita el país y de lo que podemos vender en Estados Unidos y Canadá y reactivar la economía para hacer de México una potencia mundial tenemos todo para hacerlo tenemos una riqueza en el océano pacífico en Michoacán en Guerrero en Oaxaca y en Chiapas son los cuatro estados más pobres de México y tenemos las playas más hermosas del mundo con una fauna una riqueza no sé si conozcas en la costa de Oaxaca la costa de Guerrero de Michoacán de Chiapas donde tú puedes desarrollar el corredor turístico más largo de México concesionándole a la iniciativa privada las autopistas que se tengan que construir en toda esa riviera que vamos a iniciar también en el 2024 y eso va a lograr que salgan de la pobreza estos estados porque van a tener oportunidades y si tú pones a hacerte proyectos productivos granjas camaronícolas como se produce el camarón en Sinaloa en Sonora y en Nayarit granjas piscícolas porque incluso nosotros impulsamos muchas en las sierras de Oaxaca en las zonas de marginación de Oaxaca y están funcionando invernaderos para gente pobre para productores medios y para grandes productores vamos a hacer un México en producción un México económicamente activo una potencia mundial donde México esté en las en las mesas de los grandes países industrializados y desarrollados del mundo y no estemos compitiendo con países de Centro Sudamérica que tienen un enorme rezago con gobiernos dictatoriales con gobiernos demagógicos con gobiernos muy similares al gobierno que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador vamos a acabar con esa demagogia entonces ahora sí como resumen no cambiar la Guardia Nacional sino que sea una policía vamos a hacer una policía nacional una policía nacional para desaparecer la Guardia Nacional porque ahorita es militar el tren Maya ampliarlo que sea de sur a norte de carga el aeropuerto que sea de carga también y activar el de Texcoco construir el de Texcoco apoyo a los a los estados del centro de Guanajuato Querétaro en la parte industrial la parte de las costas y en la parte de salud ¿qué pasará? ¿dejarías tú al IMSS Bienestar o qué le harías? no, bueno, mira la realidad es que el seguro popular tenía deficiencias pero funcionaba hay que corregir esas deficiencias que se tenían el INSABI se creó y desapareció porque no funcionó es una creación de López Obrador pero no solo desapareció el INSABI desapareció los 500 mil millones de pesos que tenía el INSABI nadie sabe dónde quedaron se lo encargó al IMSS Bienestar yo te quiero decir el IMSS apenas puede con sus derechos habientes todavía nos toma el pelo el presidente todavía lo oyes en el micrófono diciendo que este año vamos a tener no una salud como Dinamarca mejor que la de Dinamarca entrevistan al director del IMSS y te dice que estructuralmente vamos a tener una salud como la de Dinamarca el señor presidente cree que somos retrasados mentales con ese tipo de mentiras hay que hacer un sistema aceptable en México yo pude construir 140 hospitales en Oaxaca 100 están funcionando 40 hospitales se quedaron a más del 80% y dejamos 500 millones de pesos etiquetados para terminarlos no los terminaron los gobiernos que siguieron pero hay 100 hospitales funcionando deficientemente porque el sistema de salud mexicano está deficiente porque el presidente lo destruyó pero si se puede tener se puede tener especialistas fíjate en mi gobierno pude impulsar la creación de 20 universidades una de las universidades está en mi pueblo por cierto que es de 30 mil habitantes es una zona indígena llevamos dos años ganando el primer lugar nacional en la enfermería sobre la UNAM el Poli la Ibero la Nahuac el Itam el Tec de Monterrey la universidad de mi pueblo y como eso hay 20 universidades en zonas indígenas de alta calidad tú tienes que ponerte de acuerdo con la UNAM el Politécnico y Chapingo para hacer 100, 200 universidades más en el país y no las universidades patito que está haciendo López Obrador que no sirven para nada que no tienen presupuesto que no tienen instalaciones otra vez engañando a los mexicanos el cerebro del país es la UNAM el cerebro del país es el Politécnico Chapingo pues pídele a ellos que construyan las universidades y darle los presupuestos para hacerlo tendríamos universidades de alta calidad las universidades de los estados son de alta calidad hay que seguirlos apoyando porque ellos son el cerebro del país de ahí salen los constructores los ingenieros los abogados los médicos los odontólogos todo lo que mueve a este país y lo hacen muy bien hoy están desplazados hoy el ejército hace todo todo menos cuidar a los mexicanos vamos a poner orden en México muy bien Ulises ya para finalizar el mensaje para nuestra audiencia aquí en Guanajuato en Celaya 18 municipios nos están viendo en este momento ¿cuál sería el mensaje? ¿qué es lo que sigue? estás ahorita pues dando levantando la mano como un aspirante a la presidencia de la república estarás esperando los tiempos del Instituto Nacional Electoral para registrarte se necesitarán de una serie de firmas para que se validen 30 mil por estado 30 mil por estado para poder validar tu candidatura y posteriormente pues estar en la boleta electoral ¿cuál sería el mensaje para los guanajuatenses Ulises? bueno yo les quiero decir vamos a poner paz en Guanajuato no es posible que Guanajuato está así Guanajuato es uno de los estados más equilibrados de México con muchas comunicaciones con desarrollo con inversión hoy está azotado totalmente por el crimen organizado vamos a pacificarlo en primer lugar y vamos a seguir promoviendo el desarrollo estuve con productores de porcinos y hablan de cómo requieren de los apoyos del gobierno de la república vamos a estar platicando y vamos a estar apoyándolos en los hechos con recursos económicos para que sigan produciendo más y generen empleos el gobierno genera muy pocos empleos los empleos los genera la iniciativa privada y los productores sean de aguacate de puerco de ganado bovino de Chile los productores de México lo que generan son empleos producción economía y vamos a estar trabajando con ellos y yo los invito a la gente de Celaya a los guanajuatenses hombres o mujeres que participen como candidatos independientes que participen como candidatos independientes a la presidencia municipal sindicatura rigidurías a las diputaciones locales a las diputaciones federales a las senadurías incluso que va a haber elecciones en el 2024 y juntos podemos hacer campañas conjuntas juntos incluso podemos apoyarnos en las firmas para registrarnos hay en todos los estados de la república afortunadamente candidatos independientes ya caminando que nos estamos uniendo y hay también posibles candidatos ahorita venimos de Irapuato en la reunión salieron varias propuestas fíjate de profesionistas de productores que probablemente participen en la presidencia municipal de Irapuato en las diputaciones federal y local de Irapuato yo hago lo mismo aquí en Celaya y en todos los municipios que nos escuchan pueden participar es el momento de participar quienes amen profundamente a su municipio a su estado y al país no podemos seguir como está México y la mejor manera de hacerlo es participando como candidatos independientes los invito vamos a estar en comunicación voy a estar viniendo seguido a Guanajuato vamos a seguir la gira en Guanajuato dentro de 15 días y vamos a estar en comunicación para poder lograr este objetivo con todo gusto Ulises Ruiz te agradezco mucho Víctor te agradezco mucho Verónica esta oportunidad de charlar y dialogar con los guanajuatenses incluso llegan a Querétaro y a otras partes y la oportunidad de exponer la propuesta que tengo para los mexicanos al contrario siempre bienvenido Ulises Ruiz podemos decirlo aspirante aspirante a la candidatura independiente de la República Mexicana muchísimas gracias Ulises presidencia de México gracias muchísimas gracias gracias Víctor gracias continuamos gracias